¿Qué es el libraco? Esto yo siempre lo miro porque siempre aparece alguna cosa que me interesa. ¿Qué es esto? Contanos un poco qué es esto. Esto es un libraco en blanco que yo compré, ¿no? Es un mamotreto. Al principio estaba así, no tenía nada. Y yo empecé a pegar como si fuera un álbum de figuritas los grabatitos que hago cuando hablo por teléfono o cuando, digamos, como yo nunca paro de dibujar, es una especie de enfermedad, siempre estoy haciendo algo. Y muchas veces cuando dibujás en forma no pensada, instintivamente, lo que estás haciendo es un diseño de qué es lo que tenés en el interior, en tu cabeza. Es medio psicoanalítico. Yo detesto el psicoanálisis, pero en realidad es como que estás dibujando lo que sos. Y siempre aparecen variaciones, formas, qué sé yo. Y de ahí empecé a juntarlas y a armar las deformaciones que a mí, de alguna manera, me hacen un poco conocido. Surgieron de decir, bueno, voy a empezar a juntarlas en una especie como de diario de viaje. Nada más que sin viaje, pero con las formas, ¿no? Cuando armo una historia, por ejemplo, lo que hago es la siguiente. Suponete, te voy a decir, te digo cualquier cosa, un ejemplo de cualquier cosa. O sea, tengo un cocodrilo, tengo un huevo y tengo un pato, por decir algo. Bueno, ¿qué relación puede haber entre tres elementos de esta característica? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es como que te digan, bueno, armá una historia en diez minutos, con esto, con esto, con esto, con esto. Encontrarle alguna relación argumental y ahí surge una historia. O sea, es un cocodrilo, un huevo y un pato que vos garabateaste antes en algún momento o hablando por teléfono. Sí, sí, los agarren los juntos en forma transitoria. A ver, ¿cómo se pueden relacionar entre sí? Algo va a ocurrir. O el huevo, lo acaba de poner el pato y viene el cocodrilo y se lo quiere comer y el pato dice, si me come el huevo me quedo sin descendencia. Bueno, siempre hay una situación dramática, no sé, con una silla, un paraguas y un tipo de gorre. Algo va a pasar. ¿Y qué pasa cuando vienen consignas más duras, más cerradas, como por ejemplo en una revista, que te piden que ilustrar determinado artículo, lees primero la nota? No, leo la nota primero y trato de fingir respeto por el contenido de la nota. Pero siempre trato de contrabandear lo que a mí me interesa. Así como vos me decías que te ves en los dibujos, en las cosas, en tus estados, en tus momentos, en lo que pasa adentro, ¿en qué revistas te ves más de todas las en donde se publicaron ilustraciones tuyas o en donde trabajaste? Yo qué sé, yo por ejemplo tuve tapas, ¿no? Cuando hacía las tapas de humor, que yo hacía las caricaturas de humor, ese era un trabajo que yo, digamos, yo siempre había trabajado en publicidad y dije, bueno, esto no me lo aguanto más, yo quiero hacer otra cosa, y me ofrecieron trabajo, pero yo nunca había hecho caricaturas, la verdad que no, no me siento caricaturista, pero intenté hacer caricaturas y durante casi hice las tapas de humor. Y algunas me gustan y qué sé yo, pero no, nunca me sentí este como caricaturista, y tampoco es un tema que me enloquezca mucho. Yo me siento más contador de historia, entonces poner al servicio de una idea, de un guión o de un cuentito que se me ocurra y otro que se me ocurra a mí, porque me parece que funciona mejor y como yo conozco cuáles son mis posibilidades, donde puedo profundizar, ¿no? La ilustración no tiene que ser, digamos, una especie de interpretación servil de un texto, sino que vos tenés que hacer un contrapunto. Es decir, el lector, bueno, lee la nota, ve el dibujo y saca una tercera cuestión, que es lo que él siente al ver esa combinación. ¿Y sentís a veces competencia entre el dibujo y el texto? No. ¿No? No, porque son lenguajes diferentes. Eso es lo que no entienden muchas veces los escritores. Por ejemplo, o cuando trabajás en periodismo, que viene un tipo que hizo una nota y te dice... Yo, por ejemplo, en una época trabajé en una revista política y me acuerdo que el jefe de redacción me dijo, te tengo que encargar un dibujo sobre el resurgimiento industrial italiano y no encontré ninguna foto que me pueda simbolizar eso, así que te tengo que encargar un dibujo. El tipo primero me estaba confesando que me encargaba un dibujo porque no tenía más remedio. Aparte, claro que no iba a encontrar nunca una foto que simbolizara, a menos que ponga, no sé, un auto o una chimenea, pero no hay algo que simbolice un concepto. Vos agarrás caras y caretas y hay ilustradores en el año 20 y 30 que no se pueden creer. Los pibes de ahora no tienen ni idea de que eso existió nunca. Entonces hacen un muñequito que a su vez es copiado de otro tipo, que hace otro muñequito, otro muñequito, pero no aprenden a dibujar. El hecho concreto, básico, que los une a todos es que básicamente no dibujan. Hacen un muñeco que esperan que tenga fortuna, que a la gente le agrada, le caiga simpático y ellos puedan ser famosos, pero dibujar es otra cosa. ¿Qué es dibujar? Y dibujar es explorar, es correr riesgos, es tratar de buscar formas nuevas, no es repetir y repetir todo el tiempo. Jugás mucho con los cambios de escala, ¿no? Sí. En los personajes. Claro, por ejemplo, un libro que publiqué en Francia, digamos, era una ciudad de borrachos. Y a mí te sale la arquitectura también. Entonces el monumento principal, como si fuera, digamos, el obelisco de la ciudad, era un sacacorchos de esos de metal con los dos bracitos de 200 metros de altura. Ahora, suponete, jugando, que vos suplantes el obelisco que no quiere decir nada. Es la imitación del obelisco egipcio, que eran de más, de piedra, tallado. Esto es un invento. Suponete que pongamos un sacacorchos de hierro de 200 metros de altura. Hermoso. Que vayan subiendo y bajando los bracitos al costado para marcar las horas o algo por el estilo. Sería extraordinario. Digamos, simplemente porque cambiés de dimensión un objeto de uso cotidiano. Por ejemplo, las ciudades son mesitas de luz, de esta historieta, con cajoneras y adentro vive la gente. Lo que yo hice fue, para tratar de variar un poco y darle más posibilidades de riqueza a lo que hacía, era hacer relieves, iluminarlos y después fotografiarlos. Y la ilustración era la fotografía de ese relieve. Porque el relieve tiene una ventaja comparativa muy interesante. Cuando vos haces un dibujo pintado, ese dibujo y ¡chau! Se acabó. No hay más nada que hacerle. En cambio, cuando haces un relieve, de acuerdo a cómo lo ilumines, es como que de un dibujo tenés 20 posibilidades para elegir. Yo después te puedo mostrar ahí, de un solo elemento, toda la variedad que tengo para elegir a ver con cuál me quedo. ¿Por qué? Porque trabajás con luz. Y para eso tenés que tener una cierta vocación de teatro, ¿no? De iluminador teatral. ¡Suscríbete al canal!